A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades CNU informó de las actividades que estarán realizando las universidades miembro. En la semana del 17 al 23 de julio, la comunidad universitaria de las universidades miembros del CNU participan activamente en las diferentes actividades de celebración del 44 aniversario como son las caminatas, festivales, ferias, vigilia, en ese espíritu de amor, de celebración de nuestro 44 aniversario de nuestra gloriosa revolución popular sandinista. Unán León, hoy 18 de julio, realiza en la residencia universitaria Eddie Rizzo Vigilia Musical en Saludo al 44 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista. El sábado 22 de julio desarrollará vigilia universitaria en conmemoración del 64 aniversario de la gesta heroica de los héroes y mártires del 23 de julio de 1959. En este mismo contexto, el domingo 23 de julio, entregará ofrendas florales en memoria de los héroes y mártires del 23 de julio de 1959 en la calle Peatonal de Héroes y Heroína. Posteriormente, realizará acto central en conmemoración de esta gesta heroica del 23 de julio de 1959 con la participación de la comunidad universitaria. Unán Managua. La universitaria conmemoró mediante diferentes actividades académicas y culturales el Día de la Alegría, fecha que rememora el fin de la dictadura somocista y el comienzo de una etapa de revolución, bienestar y restitución de derechos de las familias con la revolución popular sandinista. Hoy, martes 18 de julio, la Casa de la Soberanía Miguel Descoto Brockman organiza el quinto encuentro del Foro Permanente de Defensa de la Soberanía y la Paz con la conferencia de la nota NOX a la gesta heroica de Benjamín Celedón en defensa de la soberanía nacional, impartida por el doctor Edgar Galo Palacio. El viernes 21 de julio, el CIRA Unán Managua llevará a cabo la inauguración del Diplomado Internacional en Cambio Climático y Construcción de Inventario de Gases de Efecto Invernadero en el marco del proyecto Habilitación de la Preparación de la Cuarta Comunicación Nacional de Nicaragua y el primer foro bienal de actualización a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Para Noticias 12, Gloria Campos.